Tengo una cita que conocí por Facebook chat. ¿Dónde voy a estar trabajando como mesera? Ah, ¿trabajas aquí? Sí, nada más que... Güey, ¿qué te pasa por chat? ¿Nunca me hablaste así? O sea, siempre eras como súper buen plan. Sí, sí, pero no me hayas dicho que eres mesera. ¿Y eso cambia las cosas o qué? O sea, tal vez sí, si fueras la dueña de aquí todavía te creo, ¿no? Pero eres mesera, eres una gata de ahí. O sea, me estás dando a entender como que no estoy a tu nivel o qué. Yo no sé, es más que te traigo una padre. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy estamos en uno de mis restaurantes favoritos que se llama Divino Restaurante, donde voy a estar trabajando como mesera. Tengo una cita que conocí por Facebook chat. La verdad es que el muchacho es muy buena onda, me cae súper bien, pero él no sabe ni que trabajo de mesera ni que lo cité aquí el día de hoy para que me viera trabajando, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona. El muchacho, la verdad, viene de buena familia. Todas las familias son buenas, pero a lo que me refiero es que el muchacho, pues, tiene dinero, se le mira que su familia lo mantiene, que no matalla. Entonces, vamos a ver cómo reacciona al ver que su cita o su pareja a ciegas pues es mesera de uno de los restaurantes que él visita, ¿no? ¿Sí o no? Ando aquí en playa, güey, ¿tú dónde estás? Pues te había dicho que iba a venir a desayunar con la Amy, güey, me invitó. Sí, güey, la Amy. Pues voy a llegar como a la una, yo creo. Pero aguántame que venga, ya después cuando nos vayamos, te marco y ya vemos qué hacerse, ¿no? Porque ahorita, pues, no, no voy a poder salir. Ok, ahora pues. Ey, ¿llegaste bien temprano? Sí, ya tengo como cinco minutos aquí en plan. Ah, pues, qué bueno, hasta que se me hace conocerte en persona. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Estás bien blanquito? Estás igual que tú nosotros. Y el moreno. Ni pelita ni pelita. No, no importa. Oye, ¿qué quieres? No, de hecho te iba a preguntar, ¿qué quieres de comer? No, pues, espérate, que venga el almaceno o algo. Ah, yo aquí trabajo. Ah, ¿trabajo? Sí, nada más que faltó una muchacha y ahorita le voy a cubrir el turno, pero, o sea, yo pensaba como que en mi break, como de conocernos y así. ¿Y cuánto tiempo? Es como, de break tengo una hora. ¿A un poquito? Sí, solo que como... ¿Me dijiste levantarme a las ocho de la mañana para ver ya aquí que estás trabajando tú? O sea, ¿voy a desayunar solito, voy a comer solito o qué? No, pues, yo vengo y te echo vueltas. No, no me había dicho que eras mesera. ¿No te dije? No, me dijiste que íbamos a ir a desayunar y pues yo vine en eso y no... Sí, pues, de hecho yo te iba a meter el desayuno y aquí están buenísimos, pero... Sí, sí, puede estar muy buenito, pero pues el chiste está junto, es lo que tú estés trabajando y yo aquí solito y bien graso. No, pues, o sea, yo te voy a estar dando vueltas. Lo que pasa es que faltó una compañera y como tengo que ir a... O sea, que tengo que cubrir que no vino. Igual, pues, no quiero que te enojes ni nada, o sea, es la primera vez que te veo. No, no, pues, es que me hiciste venir bien temprano para que tú estés trabajando y yo comiendo solito. ¿Por qué no estás a poder sentar así? No, no tengo chanza. Ay, no te enojes. Me caes muy bien. No, pues, a mí también me caías bien, pero no me hayas dicho que trabajas de mesera. O sea, ¿cómo vas a salir con una mesera? ¿Cómo que cómo vas a salir? Y estos son los lugares a los que vengo a desayunar casi diario con mis amigos, a solito. ¿Y qué tiene de malo que yo trabaje aquí? No, qué asco que me ven con una mesera. ¿Cómo que qué asco? Si no trabaja otro lado, no sé, pero en mesera todos te ven y pues no. Pero pues si soy buena muchacha y trabajo, o sea, ¿cómo te va a dar vergüenza eso? ¿Este trabajo te importa? No seas cruciro. Mira, a lo mejor es porque tienes hambre. Mira, me están hablando de la otra mesa. Dame... No, vete si quieres. Sí, dame chancita. Igual revisa el menú y ahorita vengo y te atiendo, ¿ok? Ok. Ya regresé. Ya vení. Ay. ¿Por qué te siento? Pues... ¿No tienes que estar trabajando? Lo que pasa es que ya llegó un... No creo que me vienen aquí contigo, eh. Ay, no es un ridículo. ¿Cómo te vamos a comer? No sé. Pues si aquí vamos a comer. Aparte... ¿Cómo te van a ir en la cocina? Yo qué sé. ¿Qué vida llevan ustedes? Ay, ¿es en serio? Qué pesado. No, ah... Ya llegó mi compañera, entonces ya me va a cubrir y ella va a hacer las mesas que le tocan y yo tengo chance de sentarme contigo un rato. Pero no me has dicho que quieres de comer. Pues lo que me quieras traer tú. Ok. Pues voy a apuntar. ¿Y me puedo pedir algo para comer contigo? No, tú vas a comer aparte. ¿Cómo crees? Pues si la idea era que comiéramos... La idea era que comiéramos juntos. Yo no quiero que me vayan aquí sentado contigo. ¿Qué van a decir? ¿Con una mesera? ¿Así eres con todos o qué? Al rato que pase, el otro llegue y te salude. Ay, no seas pesado. O sea, si es contigo, es con el hijo que estoy platicando. O sea, si soy el único que está ahorita. ¿Qué tal? ¿Y si pasas a otro? ¿También te vas a ir con otro y te vas a sentar con los dos o lo vas a traer aquí o qué? ¿Por qué me estás... O sea, espérate, espérate. ¿Por qué me estás hablando así? O sea, ¿qué tiene de malo que sea mesera y que te esté dando la atención? Pues si consiguen tu trabajo bien, ese trabajo de mesera no sirve. ¿Qué? ¿Cuánto te dejan de propina? 5, 10 pesos. Pues lo que me dejen no es tu problema es dinero que me gano bien honrado. O ya si me coqueteas, te dejan más arriba, sí. Para empezar, no coqueteo. ¿Por qué eres tan inseguro, no manches? O sea, no porque tú trabajes en la empresa de tu papi o tu papi te mantenga. ¿Quieres decir que todos somos a los negocios? Que no tenga las mismas posibilidades que yo. Güey, ¿qué te pasa? Por chat nunca me hablaste así. O sea, siempre eras como súper buen plan. Sí, sí, pero no me hayas dicho que eres mesera. ¿Y eso cambia las cosas o qué? O sea, tal vez si paras la dueña de aquí todavía te creo, ¿no? Pero eres mesera, eres una gata de ahí. O sea, me estás dando a entender como que no estoy a tu nivel. O sea, te traigo una fábrica, te la paso, pero de mesera no. ¿Qué tiene de malo? O sea, tengo prestaciones, me da chance a ir a la escuela, a ir al gimnasio. O sea, es un trabajo honesto. O sea, de la neta me gustas un chorro. Tienes la matante. Pues no. Pa' que te den 5 pesos. ¿Y qué? Son 5 pesos que me gano. A ti tu papá te da 2 mil pesos por no hacer nada y te da orgullo. ¿Eso te da orgullo? Cada quien, cada quien. Este trabajo no es de gata, ¿ok? No tiene nada que ver con andar de gato ni nada. Mira, te voy a ir a traer tu desayuno y a ver si se te baja un poquito. ¿Quieres tortillas? No. ¿Frijoles? No. ¿Los puros huevos? ¿Los puros huevos? Pero no los cocinas tú, ¿verdad? ¿O sí? No, hay un cocinero. ¿Segura? Sí, ¿por qué? Porque pues también cocinas penaco también que estés atendiendo y cocinar. Ay, voy a levantar tu orden. Qué feo, Luis. Sí, ahorita voy nomás y termino de desayunar y le caigo contigo porque la gente está morra trabajando de mesera y nos está diciendo que trabajo de papi que no sé qué, a la toda que la saque de trabajar y no. La gente está, ¿Tú sabes cómo tratamos a los meseros? Nosotros, o sea, vamos al restaurante y ahí andan queriendo buena propina y nos tratan los meseros o estas morras están muy bonitas pero ¿qué hacemos? O sea, luego se mira de esas morras bien interesadas que te ve y ya le dices que tienes dinero y de volada contigo ay, que quiero irme contigo y que me gustes y que estás muy guapo y que me hablabas bien y que no sé qué y por qué me tratas así. Sí, 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 está muy bonita y todo pero es que el trabajo es bien, tú lo sabes. Sí, güey, luego aparece que va a decir mi papá le llevo morras a caer de dinero y le está en mal y ahora que le llevo una pinche mesera que quién sabe en dónde viva tal vez en un departamento seguro que va a decir ya no me van a quedar trabajando con ellos me va a decir que puede ser que yo tengo tu dinero para mantener a personas pobres. Ah, pues ya no sé qué hacer me voy a ir ya según fue por el desayuno yo creo que lo está cocinando ella ¿ya vienes otra vez? Ah, pues sí ¿me desayuno? Ya lo están terminando de preparar nada más que se me lo voy a preguntarte que querías de tomar Sí te dije que quería tomar ni siquiera te acuerdas No ¿Cómo no te vas a acordar? Te dije estaba sentada aquí Ah, o sea me acuerdo que te pregunté los huevos pero igual repíteme y enseguida te lo traigo no pasa nada No, no, no así te voy a ir Ay, no manches que te vas a ir Ni nos conocemos o como que no vine y queda aquí por tu lado porque para entrar con el mesera la neta no ¿Entonces ya no me vas a hablar o qué ando? Mira la neta O sea, el hecho de que a ti te mantenga a tu papi no quiere decir que los trabajos sean malos ¿eh? Pues chicos me quedé sin cita pero la verdad es que con este tipo de compañías o con este tipo de personas con esos pensamientos tan cerrados negativos y deplorables voy a decir esa palabra pues mejor nos quedamos solos ¿no? El chavo pues no tiene ninguna necesidad de batallar con gente que no está de su nivel según él pero yo no tengo la necesidad de aguantar ese tipo de ofensas simplemente porque tengo un trabajo honesto honrado así me gané un peso es un peso que yo me gané con toda la dignidad del mundo y creo que nadie tiene el derecho de venir como a querer mugrosiarnos por los trabajos que desempeñamos entonces que nadie les diga que no valen la pena que nadie les diga que está mal ser mesero barrer trapear ningún trabajo es menos así que no no se dejen de nadie nadie vale más que nadie chicos así que espero que les haya gustado este experimento social el muchacho se fue molesto y la verdad es que no me voy a arriesgar a corretearlo porque este tipo de pensamientos no valen la pena en la vida de uno así que les dejo mis redes sociales para que se suscriban me encuentras en Instagram, Facebook, Youtube y TikTok como AmyDiazOficial y también vayan a seguir a SomosEDC porque tenemos muchos videos por allá que seguramente no has visto esto es todo por hoy chicos tengo que regresar a la chamba cuídense mucho pórtense bien fíjense con quien hablan en Facebook y sean felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!